¿Quieres comprar monedas? Pues TheFoodshop.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio TheFoodshop.com Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, como podéis ver es un nuevo partido de la Yul Contra F de FIFA, sí señor, Dani Un partido, pues bueno, que viene precedido de una derrota contra Kiki Después de mi, ¿cómo diríamos chicos? Pues mis consecutivas victorias, que tenía 3 victorias Después de perder todo, pues gano 3 y ahora vuelvo a perder, pero bueno A ver si nos resalcimos, no sé si se dice así, pero bueno De la derrota contra Kiki, le damos por el culo al Dani Y a ver, vamos a esperar a ver si nos invita y bueno, pues vamos a jugar el partido Ya veis mi equipo, William, Eto'o, he quitado a Shirley Yves porque no me ha gustado nada O no me ha ido, no me ha funcionado, ya no sé si es que me gusta o no me gusta o no funciona Pero bueno, no me ha funcionado y por lo tanto he vuelto con Jesúsito Navas, que me iba muy bien Efe Laini, Ramírez, Oscar App, y bueno, la defensa, pues Walker, Klichy, David Luiz, Kostil Niv y Peter Cech Y bueno, como podéis ver, pues en el banquillo todo oros, para que luego no haya problemas Aquí está Suárez, que puede que salga en la segunda parte Pero bueno, de momento de todo, pues me va muy bien Y vamos a ver si nos invita Dani Y bueno, pues ya estamos aquí contra Dani Bueno, mi equipo tiene más media en ataque y en el centro del campo Pero en defensa me supera Dani, el cabrón A ver qué tal, a ver qué tal se da Ojo, cuidado, Rosa contra Azul Vamos allá, vamos a intentar aquí Pues bueno, me metió 4-1 por ahí la otra vez Ojo, equipo de la BBVA Con la Bundesliga Ojo, cuidado, qué pinta ahí Jefferson No sé por qué ha puesto a ese portero Podiendo poner a Diego Alves Que yo creo que es mejor que Jefferson Pero bueno, ha puesto a Jefferson Supongo que le puede ir bien, le puede ir mal, no sabemos Y bueno chicos, pues vamos allá Vamos a ponernos en posición de juego Y comienza el partido Nos ponemos en defensiva Nos ponemos aquí, a ver, esto como era Posición no Ojo, cuidado, me está atacando el cabrón Y yo aquí dándole a las tácticas personalizadas Pero bueno, Feraini me soluciona aquí todo Bien robado ¡Y fuera! Por muy poco Oscar ahí, que le da con la zurda y fuera Bueno, primera ocasión de peligro para mí Vamos esto Vamos esto Ojo contra Dante Ojo que la lía la que le ha liado Jefferson, ojo cuidado que he hablado de Jefferson y me parece a mí que no es buen portero no sé por qué me da a mí que uoh, para dónde Jefferson sacándosela prácticamente de la cabeza vamos Eto y el primero su señor golazo de tu pim pam, pim pam vamos allá Etoí, Samuel Samuel, Samueliño de todo, que mete el primer gol, ojo eh, el pase ahí, pim, pim, y bum. Bueno, primer gol de Samuel Eto'o, vamos allá. Uy, odio, lo ha tirado, lo ha matado Paco. Ojo que me hace kills el cabrón. Ojo, 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 cagada de glitchy, y para dónde, che, ojo, fuera de juego, fuera de juego, sí señor, fuera de juego, muy bueno, muy bueno ese fuera de juego ahí, que me ha salvado el culete, me ha salvado el culete. Venga, pelotazo arriba, tomar por culo. Final de la primera parte, locos, vamos 1-0, voy ganando, no está mal, no está mal de momento, pero la verdad que no, no, no es claro mi dominio. Eso que he tirado 4 veces 3 a puerta, Dani una vez 1 a puerta, 57% de posesión para él, 43 para mí. Se está notando mucho la posesión, y eso pues me está haciendo daño. Y bueno, pues vamos a ver cómo quede para la segunda parte. Vamos, William llega. Pelaini, sí señor, bolazo, 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 el Pelaini. Mira, 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 que mire, uuuh. Vamos, vamos. ¡Vol! ¡Han acabado! Uuuh, uuuh. Bueno, pero aquí está el loco. Dos peros, chicos, sí señor, empezamos la segunda parte. Mejor imposible, pasecito de la muerte aquí para Pelaini, que con esas melenas, pues, con el pelopo, no pelotos, pelopo, pelopo ya. Ahí sí señor, casi que mejor. Estos balones, pues voy a pegar al pelotazo constantemente porque soy manquísimo sacándola. Las piernas de Pelaini son tan largas como la tercera pierna del señor Ibarbo. ¡Bien! ¡Madre mía la que más soca de Walker! ¡Walker, Texas Ranger! La desventaja de... Ojo. Ojo el cabrón de Dani. ¡Ah! ¿Para dónde, Che? Ahí, tranquilo, Che. A ver... Venga, arriba, chicos. Vámonos. Este partido, si lo controlamos así... Va bien encaminado. Va bien encaminado. No canto victoria, ni mucho menos, pero va muy bien encaminado. ¡Oh! ¡Oh! Esto ya me rompe los esquemas. 2-1. Buen gol, Dani. Un gol perfecto de Luka Modric. Ya me rompe los esquemas. Pero bueno, vamos arriba. Un gol arriba y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me la he reventado! Ven para acá, listo. ¡Pum! ¡Hala! A tomar por culo. Disco, por listo. Bueno, vamos a hacer la 13-14. Apuntamos para el lado contrario. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Casido! ¡Fuera de juego! ¡Madre mía! ¡Con la jugada que he hecho! ¡Falta! ¡Falta, mía! Bueno, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, loco? ¿Qué me estás contando, loco? Pues nada, chicos. Ya veis aquí la que me ha liado ahí. ¡Madre mía, esto! ¿Y eso qué? ¿No es penalti? Penalti de polla. Penalti de polla. ¡Ojo, eh! ¡Ojo el pase que me ha vendido! ¡Y para dónde querés, madre mía! ¡Otra cosa que querés! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Dá, mira que se sacaba y se... ¡Ey, chupo! Y el córner, el córner peligroso. ¡Bien sacado por mi defensa! ¡Muy bien cambiado de banda! ¡Ojo la falta! ¡Ojo la falta! ¡Ojo la falta! ¡Loco! ¡No! Ahí cortando balones. ¡Vamos! ¡No, David, Luis! ¡Ojo! ¡Bien sacado! ¡Madre mía! ¡La suerte que estoy teniendo es increíble! ¡Oh, madre mía! ¡Ahora sí que me la da! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Me empata en el minuto 86! ¡Me cago en Dani! ¡Me cago en Dani! ¡Que le metemos un KSI ahora mismo! ¡Que se va a cagar las patas abajo! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Todo el partido controlado! ¡Por eso no podía cantar victoria! ¡Si es que yo no puedo cantar victoria! ¡Ni yendo ganando 4-0! ¡Pero bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jesucito! ¡Pero qué dices! ¡No ha sido falta, tío! ¡No me jodas! ¡Ahora sí que no! ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, es un buen resultado para mí, ¿eh? Un empate contra F... ¡Ojo, eh! Si empato, claro. Y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, por hablar! ¡Uy, por hablar! Hacer la 13-14. From the broken. Apuntamos para el otro lado. Y... ¡Bing! ¡Bing! ¡A tomar por culo! ¡Le he pegado al portero! ¡Le he pegado al portero! Y fuera de juego. Pero le he pegado un palotazo al portero. ¡Ojo, eh! También Navas. Me da liado parda. Ahí. Y si no hubiese estado fuera de juego, pues tampoco hubiese hecho nada. Pero, 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 claro. Bueno. Señoras y señores. Empatre contra Dani. Empatre. Empatre no. Empatre contra Dani. 2-2. Muy buen partido por Dani. Yo creo que también he jugado bien. No merecíamos ganar... Yo creo que ninguno de los dos. Porque ha estado muy igualado. Lo veo bien. Lo veo bien el resultado. Ha sido... Pues... Pues la primera parte ha sido mía. Con el gol y luego empezar con un gol. Y luego ya el resto del partido ha sido de Dani. Aunque bueno, la primera parte, en principio, ha sido muy de Dani. Y bueno, como podéis ver, pues... Hombre del partido. Vamos a ver quién ha sido. Luka Modric. No ha habido hombre del partido. Ojo. Ojo que nadie tiene el baloncito. Bueno. 8-8 de todo. Por lo tanto, debe de ser el hombre del partido. O ha hecho una sustitución. No sé. No sé quién. Si ha puesto a alguien o no. Pero bueno. 8-8 para de todo. No está mal. Muy buen partido por parte de Dani. Un empate. Pues, oye. Pues ya me pongo con 11 puntos. No está mal. Por lo menos recuperarme después de la derrota contra Kiki con un empate. Pues va bien. Y bueno, chicos. Pues a ver si ganamos el siguiente partido. Que por lo menos ya no estoy colista. Y nada más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle un like. Si no os ha gustado, pues darle un dislike. Y bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.